Hola, soy Alejandro Bianchi y los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Quiero primeramente agradecer la invitación a participar en la SHIRCOM 2019, a cual creo una conferencia súper interesante y excitante por los temas que se van a tocar. Espero compartir con ustedes mis experiencias en temas de transformación digital, tanto en el ámbito tecnológico como en el ámbito de cambio cultural. Espero compartir con ustedes también mis más de 35 años de experiencia en ingeniería de software y desarrollo tecnológico, que comenzó con mi formación en la Universidad Católica, después continuó con estudios en negocios en la Universidad Argentina de la empresa y, por último, me formé en temas de arquitectura de software y sistemas en el Software Institute en la Universidad de Cali y Melon en Estados Unidos. También soy miembro de la IEEE y he sido honrado a formar parte del programa de visitantes distinguidos de la Computer Society. Encontrar métodos y nuevas maneras de investigación para poder lidiar con esos cambios que permanentemente estamos viviendo lo considero fundamental. Es por todo esto que los quiero invitar a participar de la conferencia que se desarrollará entre el 12 y el 15 de noviembre en el campus de la Universidad de Ciencias y Humanidades de Los Olivos en Lima, Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!